El doctor Tello no reconoce la resolución que él ya no ocupa el cargo de secretario general del Partido Apreste en Estados Unidos. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Me da mucho gusto volverlo a saber. Y principalmente frente a esta problemática política que aqueja a nuestro gran partido. Lo que yo podría decirle en principio de que el compañero Tello veo que tiene un total desconocimiento de lo que significa la estructura orgánica del partido y la falta de identificación con la política e ideológica de nuestro gran partido. Precisamente él por salirse de ese marco normativo es que ha cometido una serie de mistakes, o sea una serie de errores. En principio el de haber nombrado dirigentes, de haber nombrado o designado dirigentes a dedo, lo cual creó enfrentamiento y división entre los militantes que integramos este gran partido. Nuestro estatuto y nuestro reglamento manifiesta que los dirigentes se eligen, ya sea en una asamblea o por voto secreto. Lamentablemente, este tipo de errores dados por un dirigente como lo ha sido él, ha ocasionado malestar. Y ese ha sido uno de los motivos por lo cual nosotros siempre hemos luchado y hemos presentado nuestra queja en la nacional. Yo le hago un llamado a los militantes, simpatizantes y amigos del partido, en tanto que una de las acciones importantes de nuestra organización es tener reuniones. Reuniones porque somos un partido eminentemente democrático y que les pediría que abran bien los ojos, que no se dejen llevar por canto de sirenas y que las comunicaciones salidas de parte del ex coordinador realmente llama mucho la atención porque no están ceñidos a la verdad. Y lo puedo manifestar en tanto que me nombró como persona que yo había renunciado y en el partido no hay renuncia al cargo. Se puede poner a disposición los cargos, pero no renuncias. Renuncia es cuando uno quiere salirse del partido. Y justamente acá yo tengo un documento, ¿no? En el cual... Muéstrenlo a la cámara. Sí, un documento, ¿no? Que lo dirigí, que fue con fecha, con fecha 18, agosto 18 del 2008, ¿no? En el cual ahí yo entrego mi cargo conjuntamente con dos compañeros más y le manifiesto lo siguiente. Por todos estos considerandos, dejando claramente establecido que la decisión acordada no significa una renuncia, es que ponemos a disposición nuestros cargos dirigenciales a la Coordinación Nacional del PAC en USA, que usted representa, y a la militancia del PAC de Nueva York. Precisamente cuando puse a disposición mi cargo, la militancia se organizó en una asamblea general. Inclusive fue publicitada a través de un medio de comunicación, haciendo de conocimiento que iba a haber una asamblea general. Precisamente ahí se acordó que el comando que dirigía en esa oportunidad continuara. Entonces, yo tenía que obedecer los acuerdos de una autoridad máxima, que significa una asamblea general. Sin embargo, el compañero Tello, en su calidad, en esa oportunidad de coordinador, tenía la obligación moral y política de asistir a esa asamblea. Pero, sin embargo, no lo hizo, a pesar de que se publicitó públicamente y más bien lo que realizó fue una reunión, y lo puedo decir con claridad, una reunión entre gallos y medianoche, en el cual reunió como a siete o ocho personas y nombró cinco o seis, o seis lo señaló, señaló, designó a dedo a cinco o seis dirigentes en esa oportunidad. Que precisamente uno de ellos me llamó, haciéndome de conocimiento que era el secretario general y que realmente me llamó mucho la atención, porque siendo un compañero que tiene muchos años en el partido, no se ha regido por lo establecido por el estatuto. El compañero Tello es coordinador, él prácticamente ha actuado fuera del estatuto. Entonces, la comisión ejecutiva, el comité ejecutivo de la nacional, precisamente ha emitido una resolución en la cual deja sin efecto a la coordinadora. Y también, por otro lado, que este cargo no hay dentro de la estructura orgánica del partido. Y uno de los aspectos importantes es, ante las innumerables quejas que han habido a la nacional del partido, es que se determinó, no fue prácticamente una decisión de, como él manifiesta, del secretario general Omar Quesada y el secretario de organización, sino que fue un acuerdo del comité ejecutivo de la nacional que tomaron esa decisión frente a las series de denuncias que habían realizado las diferentes bases acá en Estados Unidos. Entonces, ¿qué mensaje le puede dar usted al doctor Tello y al grupo que lo está apoyando? Bueno, en principio, que vuelva a leer el estatuto y el reglamento para que así esté bien enterado y conozca cuál es el desarrollo funcional, que es muy importante para que nosotros podemos actuar dentro del marco normativo y poder actuar bien y unificar, unificar. Porque este tipo de acciones que está realizando el compañero Tello, trastocan realmente lo que significa la unión, la fraternidad, principios elementales, principios elementales de nuestro gran partido, que nosotros tenemos que ser disciplinados y por otro lado tampoco podemos adjetivar tan fácilmente insultando a dirigentes nacionales. Nosotros podemos discrepar. Perdón, ¿usted se refiere al señor Quesada, a lo que el doctor Tello dijo del señor Quesada o del señor Tello, o del señor del Castillo? Efectivamente. Yo no sé si es que el compañero Tello tenga en sus manos algún documento judicial en el cual determine de que hay un ilícito o un penal hacia ellos para que él tan libremente y pueda adjetivarle con unos términos muy terribles a los dirigentes del partido. Yo creo que él no puede hacerle el juego a los enemigos del partido. Él tiene que tener mucha, mucha claridad de lo que significa ser compañero, de lo que significa ser fraterno y de lo que significa ser disciplinado al interior del partido. El APRA entonces podría decirse que está dividido en los partidarios del señor Mulder, los partidarios del señor del Castillo. Yo pienso que a veces algunas acciones hacen que haya un enfrentamiento dentro de los militantes, principalmente de aquellos que desconocen el desarrollar y la función política al interior del partido. Porque nosotros como partido democrático tenemos el derecho de discrepar. Podemos discrepar, pero eso no significa que seamos enemigos del partido y menos adjetivizar e insultar tan fácilmente a dirigentes como en este caso a dirigentes del CEN. Señora Mercedes, el doctor Tello dice que a través de las redes le llegó información acerca de un allanamiento que hicieron al señor Quesada. ¿Qué de cierto hay en esto que usted dice que estuvo en Virginia en el lugar de los hechos? ¿Nos puede decir algo al respecto? Así es, yo he estado en Virginia y he estado los dos días y en ningún momento y por ningún lado he visto a miembro del FBI. Pienso que esta denuncia que hace el compañero Tello merece una investigación y también merece una sanción porque es una gran mentira de la que están proliferando. Inclusive, eso también merece hasta la expulsión del partido porque uno no puede hablar porque le digan. Yo soy testigo presencial y he estado en esa reunión en la cual se ha desarrollado dentro de la normalidad del caso. Gracias. Gracias. Gracias.